Queridos amigos, venidos en Bonora, qué hermosura que estamos sintiendo este cante para recibiros hoy, para hacer tono con lo que vamos a hablar con nuestra querida amiga Balabaya el día de hoy, claro que sí. Ama como cada semana, vos vamos a saludar entre todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo. Es una alegría muy grande estar aquí cada semana para encontrarmos y hablar de sujetos cada semana interesantes para todos. Algunos conocés y vos podrás ayudar con ellos y otros no conocés y se empezarán cada uno y uno con una cosa nueva y esta es la alegría que tenemos de estos encontros de Alhan. Vamos a partellar el ecran para contaros que estamos hoy en nuestro encontro 169. Maravilla, la semana en Vinian, vamos a cumplir 170. ¡Qué encanto! Como ves en la parte derecha del ecran, tenemos 13 instituciones que cada semana vos brindamos un encontro de Alhan con un sujeto para saborear. La semana en Vinian, vamos a tener como Balabaya el doctor Eliezer Papo para hablar de Pesach, la Pascua de las Enseñas, porque ya prestó en el mes de abril, nos va a venir la fiesta de Pesach. Hay de Azertino que la semana esta trocará las horas de Chile y las otras horas ya fueron trocando a poco a poco en Estados Unidos y en las Europas a poco las semanas atrás. Además, solo nos queda, me parece, este trocamiento de Chile que será una hora antes ahí la semana esta. Si quieres ver los filmos de nuestros programas ya pasados, puedes entrar en el canal de youtube.com.vara.sefarad o en sefarad.com.vara.tv y vas a topar todos nuestros programas, los 169 que vamos a cumplir hoy, ahí, y también algunos otros programas en castellano, en español, sobre sujetos sefaradíes, de todo modo de cosas, presentaciones de libros y otras cosas que damos cada semana en esefarad. Si quieres darmos vuestro ayudo para continuar más y más con los encontros de Al-Had, puedes entrar en esefarad.com.vara.encontros y hacernos llegar vuestro dono. Amar también, no todo en esta vida es dinero. Si vas a mirar los filmicos y nos pones me place, me gusta, like, si haces comentarios ahí, si partallas con otras personas y si vos suscribís, vos enregistras en el canal de youtube.com.vara.sefarad, también nos das un grande ayudo a nuestro buto, que es de hacer conocer más y más a todos nuestra hermosa, querida cultura sefaradí. Ahora sí, vamos a el sujeto del día de hoy con nuestra balabaya, la amiga Alicia Cisoraz, Noche de Mimona, fiesta de las puertas abiertas. Vamos a conocer sobre esta fiesta que puede ser algunos de vosotros no fiestas hasta el día de hoy que vas a conocerla. Querida amiga Alicia, venida en Bonora. Con bien estéis y bien hallados. Bueno, venido bueno, venido claro todos. Buenos días, Lidiana y Marcelo. ¿Cómo estáis con este terremoto que tenemos en Nueva York y las lluvias y los vientos? El Olam se está boca abajo. Estamos, sí, esto, esto, justo tus palabras. Estamos todos espantados con los fenómenos meteorológicos en todo el mundo. Aquí en Argentina tenemos plaga de mosquitos y nos traen algunos de ellos el dengue, encina, que estamos otra vez con este negro jal que tenemos. Y el terremoto, bueno, los amigos de Nueva York nos dijeron que están buenos. Amá, es primera vez. Es una cosa muy extraña. Bueno, pediremos la ayuda del Dios y que nos quedemos vivos y sanos. Sí, esto. Bueno, contamos que muchos de vosotros que vinimos de la Turquía o del Imperio Otomano no conocemos esta mimona. Ya muchos ahora como está bastante en moda y en Israel también la fiesta, la fiesta en marocanos y no marocanos. Algunos conocen, dunque sea el nombre. Amó, esto es una fiesta en moda que vamos a conocer muy bueno el día de hoy. Es una fiesta en diamantada que tenemos nosotros los judíos marroquíes y la festejamos en la noche última de la Pascua, de Pesach. Y en nuestra mente, la mimona está conectada con Pascua y para nosotros es una parte de la Pascua. Y así, claro que tenemos más falta de tiempo para la noche de mi mona, pero esto nos dará tiempo para prepararnos espiritualmente. Pero antes me gustaría hablar sobre el sitio web, Voces de Jaquetía, que quizás no todos conocen. Y esto, por amor de que últimamente se engrandeció el tráfico en el sitio web, en mi sitio web. Muchos más que antes se meten. Ah, lo estás mostrando. Esta es la mesa. Sí, este, Voces de Jaquetía.com. Muchos más que antes se meten. Quizás, por amor del artículo en el New York Times y por la entrevista en YouTube que me hicieron la Organización de Lenguas en Peligro sobre la Jaquetía. Sea cual sea, estoy muy alegre por el sitio web que le creí antes de 17 años. Mi motivo era tener un lugar dedicado a la jaquetía y a la cultura y historia de los judíos marroquíes y que en él se apañen cuentos, busquedas, fotos, etcétera, de todos. Me alegro de que eso vino a ser y quise charquearlo, compartirlo con vosotros. El descansado de mi marido, Abinoa, me dio mucho respaldo en ese tiempo y por fin él volvió a ser un marroquí sefardí como yo y le plasió mucho. Encina, este es el Voces de Jaquetía. Encina, por favor, solamente la imagen primero. Sí, aquí se meten y esta es la entrada. Este lado, el lado izquierdo es en Jaquetía. El lado derecho es en, hay artículos en hebreo y en inglés. Encina, acerca, es acerca del sitio web y también agradecimientos a los que me ayudaron. Luego tenemos la Jaquetía, todo sobre la Jaquetía. Y hay también un glosario, hay las reglas de grafía están ahí, artículos sobre la Jaquetía y todo lo que pertenece a la Jaquetía. Tenemos también secciones de música, de fotografías, de hadas son los costumbres, qué más tenemos, comidas, ahí hay recetas, libro de visitas. Y además, el que le gusta poner un comentario, lo puede hacer. Y novedades, antes, antes yo escribía cada semana en novedades. Entonces, más de tiempo que ya no lo hago y quizás empezaré otra vez. Así en esto es. ¿Puedes mostrar, por favor, la imagen número dos? Sí. Esta es la sección de biblioteca. Aquí hay búsquedas y después, si se va abajo o abajo, hay consellas, que son cuentecitos. La lista es muy larga, no se pudo tomar foto de toda la lista, pero es una sección muy interesante. Ahora, una cosa, búsquedas o sobre la Jaquetía también está traducido en hebreo y en inglés. Así se puede topar en los artículos sobre la Jaquetía en inglés o hebreo. Bueno, así, esto es Huesos de Jaquetía y muchas gracias por las orejas. Ahora, llegó la hora de hablar sobre la Mimona. ¿Cuál es y cómo se celebra esta fiesta? ¿Cuáles son los pensarios de los judíos marroquíes? ¿Y cuáles son las teorías de los eruditos? De todo esto voy a hablar. Ancina, Noche de Mimona es fiesta judeo-marroquí que se festeja en la noche última de Pascua. Y es una de las hadas, costumbres, más lucidas muestras. La que expresa nuestro espíritu endiamantado, alegría, hospitalidad, generosidad y hermandad. Los jaquitos, quiere decir, los que hablan jaquetía, la pronuncia Mimona. Pero los judíos en las otras partes de Marruecos la pronuncian Mimona. Noche de Mimona se festejó durante siglos en Marruecos. Pero no se sabe exactamente desde cuándo empezó, ni la razón, ni la significación del nombre Mimona. La documentación primera de esta fiesta apareció en el siglo XVIII por Shmuel Romanelli, un viajero italiano judeo que visitó Marruecos en 1780. Y escribió en Sina que en la noche última de Pascua los judíos aprontan mesas de como y como y decoran la casa con mucha verdura, con espillas de trigo y sobre la mesa hay dulces y muchas cosas bonitas y flores. Las puertas de las casas quedan abiertas y los judíos visitan uno a otro, reciben berrajot y bendigan al dueño de la casa. O a estos, estos característicos son exactamente los elementos de noche de Mimona hasta ahora, hasta hoy en día. Puertas abiertas, yendo de casa, de una casa a otra, de familia y amigos, la decoración de la casa, la berajá que se dice, y la jiba, la elegancia de las mesas, con todo lo bueno que ponemos, es igual, igual, igual hoy en día. Muchos buscadores que fueron a Marruecos inventan la jiba, ya sabéis la palabra ahora, la elegancia, de las mesas en cada de todos. Me conta mi amiga Felisa de origen tangerino, que en la mesa, que en la mesa de su casa, se ponía el mandil el más bonito de la casa, y las espigas de trigo, se ajustaban al mandil con alfileres. En Huazán, un pueblecito, un pueblecito chiquito, se decía que la mesa debe de tener la vista, quiere decir que sea bonita. Y la berajá que inventó ese viajero italiano, se dice jata agüera, terbahú utesadú, una bendición de prosperidad y felicidad, y en el norte de Marruecos, se dice amimón, ashalom, ababá terbah, y algunos aumentan ababá terbahutesad, que es el mismo sentido, felicidad y prosperidad. Unos decían la berajá con lechuga y miel, otros tocando la frente con leche, y otros tocando la frente con espigas y harina. Ami bueno lo que se ponía en la mesa, y sigue poniendo, en noche de mimona. Miel, leche, huevos, pescado, flores, lechuga, ramas verdes, y cadeso, mucho, de dulces que se aprontan durante la Pascua. Marronchinos de nueces y almendras, fruta seca, dátiles rellenos con mazapán, y un olam de letuarios. Letuarios son dulces de fruta, los que los placen a todos los cefardíes, ¿no? Así siempre damos a los visitantes, letuario. Ponemos letuarios de naranja, que nosotros decimos lechina, de mandarinas, de tomatitos de india, de uvas, de pasas, ¿qué vos diré? La reina de los letuarios es la de las flores de azahar. Este letuario tiene un sabor de ganedén. Tanto apreciamos el color y el gusto de las flores de azahar y la aroma, que siempre se desea un mazal bueno y claro como el de la azahar. ¿Se puede poner, por favor, en la imagen número tres? Eh, sí. ¿El tres? ¿Este es tres? No. Las comidas. Sí, este es tres. ¡Ay, cómo puede ser! Bueno, no sé qué pasó. Antes de esto, tenemos una imagen de las comidas del portal. Bueno, vamos a buscar. Ay, perdón, no sé. ¿Estaba en otro lugar? Amá, la vamos a meter. Ah. No importa. ¿No? 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 Bueno, no importa. Sí, ahora me tenemos. La estamos buscando. Andé estaba en otro lugar. Amá. Ma, esta será, esta será la próxima. Ah, no, no, no está. Bueno, no. Entonces, no tenemos otra. Tenemos una con una señora amostrando la mesa. Amá, no tenemos otra. Bueno, no. Bueno, quita esta, por favor, y déjala. Ya te diré. Así, bueno, ya sabo y ahora cuál es número tres. Bueno, ¿sabes? En el portal, en la sección de comidas, vais a ver unas recetas de cosas que ponemos en las mesas. Letuarios de berenjenitas y de lechinas y marronchinos. Lo vais a ver. ¿A dónde estoy? Ah, aquí. Bueno, todo esto, todos estos letuarios y etcétera, son todavía casher para Pesach. Y se hacía durante la Pascua. Ma, en la mesa, al salir de la Pascua, se aumentaba también una fuente con harina y en ella tumano de habas frescas. Ya lo sabéis que nosotros no decimos cinco por Ainara, decimos tumano. Y también tumano de monedas de oro se pone en la harina y la mufleta. La mufleta que es en el norte, se llama terit y en el sud de Marruecos la llamamos mufleta. La mufleta es una crepe finita que se come con miel y manteca. Y míralo. No, no, no pongas ahora. Esta es la comida. Esta es número tres. Bueno. Bien. Ya la topí, ya la topí. Ya la topaste. Bueno. Así, mira lo interesante que es la cosa. La palabra terit es el nombre de la crepe en el norte que hablan jaquetía. La harina viene del árabe. Es una palabra árabe. Y la palabra mufleta, como se llama en cada de los hablantes del judeo marroquí, viene del provenzal antiguo, que es una lengua romance. Así, se calvearon las cosas. ¿Cómo se consiguió la harina en esa noche de mimona? A algunos se lo traía su sobredicha mora, la criada. Y algunos lo mercaban de los moros al salir de las esnoga. Unos eruditos escriben que los vecinos moros lo regalaban a los judíos. Todos, matestimonios de Keioisi, de gente de Mequinés, de Mogador, de Fez, Ferazmal Oroanahori, de Tetuán, todos me dijeron igual, que al contrario, los judíos tenían un miedo de los moros y ninguno de ellos entraba a las casas de los judíos. Un amigo español, que se llama Carlos de Zainar Tomaicich, creció en Larache, y él me escribió que él recorda con mucho amor sus amigos judíos y esos tiempos, y me escribió que había miedo de la moraima, que moros no entraban a casas de judíos. Pero, con todo esto, se sabe también que en los pueblecitos chiquitos, en el Atlas, parece que había relaciones más buenitas entre los judíos y especialmente los berberes. Doctor Yosef Chitrit escribió que en su pueblecito, en el Vale del Sus, en el sur de Marruecos, las relaciones fueron buenitas y de cooperación. Bueno, en Israel me acuerdo que mi madre empezaba a hacer la mufleta, esas crepes finitas, al momento que la Pascua salía. ¿De dónde la harina? Bueno, no lo sabéis. Nosotros no teníamos ni criadas moras ni vecinos moros. Mala mesa que aprontaba mi madre era endiamantada con mucha jiva. Muchos entraban a la casa con alegría, y mi padre decía la verajá y tocaba la frente con espiga y harina. Se cantaba, se cantaba, y se sentía alegría, y se oía la risa de todos. Yo, desde chiquita, me encanta esta Pascua y espero la fiesta de mi mona con impaciencia. Todas esas cosas en la mesa son simbólicas. Miel y leche aluden a Eres Israel, pescado para un buen mazal, huevos y monedas de oro para un año de prosperidad, flores y verdura dando la bienvenida a la primavera y con el deseo de tener cosecha buena, y los dulces, para un año dulce, claro, y próspero. Y hay que dicen que las espigas de trigo son un símbolo de Col Israel Arevim Zelazé, la hermandad entre Col Israel. Al salir de la Esnoga esa noche, en Noche de Mimona, en muchas quejilot, muchas comunidades en Marruecos, se iban en primero a las casas de los rebisim. Mira el cabot, ¿ah? Primero a las casas de los rebisim para recibir la verajá, la bendición. Si el rebí era cohen, cada uno recibía la verajá de los cohanim también. Y luego, se iban a casas de los parientes mayores y, por fin, a casas de los amigos, etc. Se dizía la verajá a cada uno que entraba a la casa. Y encima se iba de casa a casa, entrando y gustando de las delicias sobre la mesa. Y encima, esa celebración duraba toda la noche. En un testimonio, en casa de un rebí en Fez, el historiador Dr. Hershberg notó que al momento que el rebí decía la verajá, su mujer del rebí mecneaba lechuga con miel, daba lechuga con miel a cada uno. Cooperación bonita. Encina, en junto, lo hacían. En el día siguiente, en Isrujag, de Pesach, muchos se iban a ríos y a fuentes, y en muchas partes se dizía la verajá de la zilanot, de los árboles. Mi amiga Sonia Cohen, de Tánger, me contó que la hada de ir al río en Isrujag se hacía también en Tánger. Aquí estoy viendo a mi amigo Abraham Benjo, que quizás él también conoce esta hada. ¡Hola, Abraham! Bueno, ¿y cómo se está celebrando en Israel esta Pascua? Ahora, la fiesta noche de Mimona se hizo conocida davagar, davagar en Israel. Hatá, que en los años 1970 se creó un comité para las celebraciones y se empezó a celebrar en parques de muchas ciudades en el día de Isrujag, con comida y música y bailes. Se celebra ahora por muchos, sea su origen cual sea, las que naziez y se faradiez y todos. Mimona, ma, Mimona volvió a ser casi una fiesta nacional en Israel. Ma, eso, lo que resultó es que la fiesta de Mimona se transformó. Seres políticos, el presidente de Israel, ministros, alcaldes de ciudades, etc. Se van a las celebraciones y se sacan fotos comiendo mufleta y con tarbushes, una cosa que no se veía en Marruecos. Judíos no se ponían tarbush en Marruecos. No vale que este modo no los place a muchos barroquíes, ni a mí tampoco, a mí tampoco no me place, por amor de que se perdió el carácter original íntimo de casa. Y la significación de esta fiesta judía tenía en Marruecos. Se mengudó un poco, se menguadó. Se levantaron organizadores profesionales y esto volvió como un festival. La razón, en un, hay aquí una cita de un periódico, Marive. Ahí está, en el año pasado, en 2023, está así, estoy citando. No vale que los judíos marroquíes siguen, nosotros sigamos celebrando, como debe de ser, en la noche última de Pascua. Pero en Israel se creó una cosa popular y distinta. Y el Rebí, un Rebí, Rebí Davido Vadiá, de origen de Sefrú, protestó esto, lo que está pasando en Israel. Y dice, en Israel, el Harash y de Sholo y Molo en Ushru Hag, esto no es nuestro. Con los bailes y comidas, es una falsificación de la esencia pura de la Pascua de Noche de Mimona. Y dice él que Noche de Mimona, en su naturaleza pura, se perdió en los parques de Israel. Qué mansía, pero judíos marroquíes siguen celebrando, como debe de ser, por la noche. En casa. En mi casa en Nueva York, yo lo sigo festejando en la noche, igualito como se hacía en casa de mis padres. Con familia y amigos, cantamos y pasamos una hora endiamantada. Muchas veces me llaman visitantes de los nuestros que llegan a Nueva York y yo los invito hoy a venir. Un año, me llamaron Reneta y Sergio Simón, de familias tanjahuías y de Casablanca y Rabat. Se puede mostrar ahora número tres, esa mesa primera, por favor. Antes, esto, esto. Ahora, ellos en mi casa y me mostraron la mesa en cada suya en Brasil. Ahora, solamente para ver la cosa, lo interesante es que sus antepasados dejaron marruecos para Brasil antes de unos 150 años. Y ellos siguen celebrando, encina con todo, con las flores y los dulces y lo que falta en la mesa. Y la hija también hizo la mufleta y mandó la foto. Ahora, la otra foto, por favor, está la mufleta. Aquí está lo que hizo la hija de la familia Ben Simón. Y ellos, en esa noche que vinieron en la academia, me introdujeron al YouTube de Rebí Dr. Dahan de Manaos. Y él, paineando la hafdalá del Mozae Yom Tov, lo que es igualito como lo paineaba mi padre, que era de Fez. Esta hafdalá la puse en la sección de música, así en el que tiene gusto para oír esa hafdalá estilo marroquí, que se vayan al portal en la sección de música de Voces de Jaquetía. Y ahora, ¿se puede mostrar la mesa con la señora de pie? Gracias. No sé qué pasó con los números. Esta es mi amiga querida Sonia Cohen de Tánger. Y mira la mesa tan endiabatada en su casa que ella hace cada Pascua de mi Mona. Aquí hay todo. Estos de abajo son letuarios. Lo que está oscuro es el letuario de berenjena y de mandarinas y de telechina. Y por la izquierda son los marronchinos y la lechuga y todo. Gracias. Y ahora la última mesa. ¿La mostraremos? Por favor. Sonia, para muchos años, Sonia querida, si lo estás viendo. Esta es la mesa en mi casa en un año. Yo no tomo fotos cada año porque, ¿quién tiene cabeza? Estamos embebecidos con la gente. Este año, no sé quién tomó la foto y la tengo. Así, marronchinos, otra vez por la derecha, el letuario de berenjenitas y las habas con harina. Y la mufleta está tapada con una servieta en la izquierda. Y la miel, todo lo que falta. Bueno, ¿ahora qué? Sí, y ahora. Ahora vamos a hablar por los pensarios y las teorías de los eruditos sobre esta fiesta. Aparte de historiadores, muchos se quedaron curiosos sobre esta celebración tan alegre y tan especial con significación rudía. Hatak eruditos de varias disciplinas, no solamente historiadores, varias disciplinas académicas y aún activistas políticas, escribieron sus teorías sobre esta fiesta. Y se levantó un vibe de pensarios, un diálogo, que parece cuasi talmudicó en estilo. Uno dice algo, viene el otro y lo calvea, lo turna. Profesor Hershberg, el primer historiador israelí que hizo busquedas, se fue a Marruecos en 1950 y escribió sobre sus encontros con los judíos y sobre la fiesta lo que parece igualito como la descripción del viajero italiano como 200 años antes. En una casa en fe, al mirar la mujer vestida en traje de berberisca, este historiador escribió que le pareció que la mujer le apareció como si fuera que salió de un dibujo de pintores españoles. Habla aquí las ideas que le dijeron los judíos sobre Noche de Mimona. Uno dice, Mimona, una palabra que viene de mi emuná, quiere decir, en hebreo, mi creencia, y alude a la creencia en la redención por manos del Dios que nos va a llegar otra vez en el mes de Nisan, el mes de Pesach, igual como la redención primera cuando salimos de Egipto. Otra idea dice que Mimona viene de la palabra mimón, en hebreo mamón, quiere decir dinero, ganancia, buena, lo que significa ganancia buena y prosperidad. Y como que el mes de Pesach era el primer mes del calendario judeo bíblico, se pide prosperidad y ganancia buena como se pide en Rosh Hashanah, claro. Y por eso las flores y las espigas de trigo y los dulces. Otros dicen que es la Nahalá del padre de Maimónides, Harambam, que se arrancó de la vida en Pascua. Y davagar, davagar, ese evento de la Nahalá tan seria se evolucionó a una fiesta, como los judíos los gustan a festejar, se volvió en una fiesta. Este pensario es menos aceptado. Una idea relaciona Noche de Mimona a lo que se llama Bizzat Mitzrayim, quiere decir el dinero y la plata con lo que los hebreos salieron de Egipto. En Noche de Mimona, Zahamá tuvieron tiempo de mirar qué llevaron de Egipto y por eso la alegría. Vemos que la palabra mimona se relaciona otra vez a mimón. Que es ganancia. Otra idea es por la unidad y la hermandad que tenemos entre nosotros. Un historiador actual, Dr. Igal Bin Nun, dice que la fiesta Noche de Mimona es una cena que se hace para calmar los de embasho. ¡Wow, wow! Eso, bueno, muy extraño. Y dice él, especialmente, vamos a calmar con esa cena al sheikh de los de embasho y a su mujer que se llaman mimón y mimona. Y la hada de ir a los ríos en el día después es conectada con los mazikín, los de embasho. Y por eso él dice que hacemos también el tashlich en Rosh Hashanah. Bueno, esta es la teoría de Dr. Igal Bin Nun. Ahora, viene otro erudito que se llama Isashar Ben Amí. Y él dice que la teoría de Igal Bin Nun es en el aire. En primero, él dice, aunque en la cultura judeo-marroquí es verdad que tenemos espantillo, tenemos supersticiones y espantillo de los de embasho, pero todos sabemos una cosa segura, que el día es para Bené Adán, para la gente, y solamente la noche es para los de embasho. Y mírelo, que en la noche de mimona hacemos lo contrario. La gente sale durante la noche a las calellas y se van de una casa a otra con mucha alegría y sin sentir espantillo. Y otra cosa importante, dice él, si la mesa con los dulces y las delicias es Zahamá, una cena para ese mimón y mimona, a los sheikh y su mujer de los de embasho, nadie lo tocaría, claro. Y hacemos lo contrario, es para nosotros. Así en este Dr. Ben Amí y Isashar Ben Amí, dice que la fiesta, al contrario, es una expresión de la alegría por la emuná, otra vez emuná, que tenemos la creencia en Dios. Y en la conciencia, dice él, en la conciencia colectiva de los judíos marroquíes, mimona está conectada con emuná, creencia. Y si ese pensario tan sólido no se puede betlear, anular, si tantos inventan esta razón, es que esa razón es la verdad. Bueno, otra teoría es que noche por uno, que se llama Dr. Eric Cohen, él dice que noche de mimona viene para cumplir la alegría de la Pascua. Y la hada de ir a ríos y fuentes y meterse en el agua simboliza el milagro de la partida de las aguas de la mar colorada, de Yamsouf. Parece que yendo a ríos y mares en este día, se ve en otras comunidades, ataque mismo entre los Anusim de Portugal. Ellos dan golpes al agua con ramas de árboles, simbolizando el milagro de la partida de las aguas. ¡Qué interesante! Una explicación endiamantada sobre el costumbre de ir a una casa a otra, en noche de mimona, me la ha dicho nuestro querido Yaacov Ben Tolila, que Anzina le ha dicho el descansado de su tío. Y es Anzina. Al cruzar la mar colorada, sí, Yamsouf, cuando salimos de Egipto, los hebreos no salieron ni en el mismo momento, ni en el mismo lugar de la mar. Y cuando salieron, empezaron a buscar uno a otro. Y por eso nosotros vamos a las casas de uno y otro como un símbolo de esa búsqueda que se hizo. Es muy gracioso esta idea, muy graciosa. El lingüista, hay un lingüista que se llama Dr. Aaron Mamán, y él escribe que noche de mimona es una fiesta que da la bienvenida a la primavera. Y más de eso, la manera que se pronuncia en judeo-árabe, Lilt, el mimona, señala que es, quiere decir que es la noche de la niña del mazal bueno. Zahamá, quiere decir, la noche de la niña, de la joven, de la alasba, decimos nosotros, que tuvo mazal bueno y se judeó. Se arreglaron apalabramientos. Y actualmente, en noche de mimona, muchos, en varias quejilot, varias comunidades, arreglaban apalabramientos antes, y en otros lugares, como Túnez y Libia. Así que, la noche última de Pascua, se marca en cada otras quejilot, otras comunidades judías, con unos elementos aparecidos a los muestros, a los elementos marroquíes. Nadie lo hace tan grande y tan lucido como lo hacen los marroquíes. Eso nos hace jamear, pensar, que pueda que sea, que antes de muchos siglos, el mes de Nisan, el mes de Pesach, se marcaba en la diáspora judía. Y eso quedó, especialmente, en cada de los judíos marroquíes, que lo festejan, en una manera especial, como nadie otro. Los judíos de Argelia, especialmente del oeste, de Orán, festejan la mimona, igualito, como los marroquíes. ¿Qué más aquí? Igualito con mufleta y fruta seca y espigas de prigo, me dijeron. En el Túnez, ponen sobre la mesa solo fruta seca y dulces y se arreglaban a palabramientos. En Libia, se hace un pancito con un huevo duro en el centro de cada pancito y eso se da a cada uno de la familia. En las comunidades antiguas de Israel, se marcaba la noche última de Pascua con espigas, también con espigas, y se iba a ríos el día después. En un documento por revito ledano de Mequines, su familia era de Mequines, Mael ya nació en Tiberias en el siglo XIX, y él nota que en Tiberias, en el siglo XIX, se pone verdura, ramas verdes sobre la mesa, y se da golpecitos con las espigas de trigo, simbolizando el deseo paño dichoso con cosecha buena. Los de Rodas. Encina me escribió el Rebí Marc Ángel. Encina se celebraba en Rodas y él vivió en el norte de América. Ah, ¿a dónde estuvimos, Liliana? ¿En Seattle? Seattle, en Seattle. Gracias. Se voló de la cabeza. Bueno, así lo festejan, su familia, que era de Rodas, y él lo sigue haciendo hasta ahora. Al regresar de la esloga en la noche última de Pascua, los hombres echan dinero, monedas y bombones encima de los niños. Y eso como un símbolo de la idea de Bizzat Mitzrayim. Si nos acordamos, ya se inventó como un pensario sobre esta celebración de Mimona. Encina que sea cual sea el origen, que sea cual sea el origen del nombre, esta fiesta es endiamantada, es positiva, es con mucha alegría, y ojalá y seguiremos festejándola y deseando prosperidad y felicidad y unidad para muchos años todos vosotros y que venga el paz a Israel y que venga ojalá un paz entre Israel y sus enemigos, sus vecinos, quién sabe, ojalá y esto sea. Encina, muchas gracias. Amén, vean, esto de al cabo es que todos queremos esto, que hemos venido a la paz. Seguro, seguro. Qué hermosura, Alicia, los que venimos de otros lados donde la fin del Pesach se hace en casa con lo que se puede mercar, porque tampoco no había las harinas en la casa para guisar a la hora de escapar cómo se hacía para tener algo de comer con harinas. Le diré, el que llega a Nueva York y yo en Nueva York yo le invito para festejar con vosotros. Esto es una cosa muy hermosa con la globalización ya vimos que y en muchos lugares se hace la costumbre si hay un marroquí un marocano como decimos en ladino si hay un marocano mozambés a un poco lo que sabe de la costumbre y aquí por ejemplo en Argentina comunidades que no son queilás que no son marocanas y ahí están haciendo la mimona están demandando a unos y a otros que se mete en la mesa que venga uno marocano a decirnos cómo se hace porque es muy hermoso y da ganas de cuando sales del calmo se hace muy hermoso de quedarse en la queila al lugar de irse y comer ahí lo que lo que ya se puede comer lo que tenemos ansias después de ocho días todos tenemos ansias hay algunos que hacen también el cuscuzú dulce yo una vez visité también el cuscuzú dulce lo hacemos dulce en la mesa nunca se pone cosas ni café ni carne no pescado para un mazal bueno pero sí sí muchas veces aquí por ejemplo bueno en Israel se metió muy de moda de hacer marocanos y no marocanos y se va trocando las costumbres de las fiestas aquí también se está muy de moda la mimona las comunidades la están haciendo como te decía marocanos o no marocanos que haya en ellas todos quieren hacer esto de fiestar cuando se escapa en la que en el cal la sí tenemos aquí a Abraham le demandaremos cómo se hace en Francia ah bueno abra que que nos puedes aumentar sí bueno en Francia los que celebran la noche de mimona exactamente como lo que tú contaste porque son los que vienen de Marruecos yo lo que quería añadir es que entonces cuando se acababa la pascua empezaba la noche de mimona lo primero mi padre nos tomaban nos 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 hacía sentar en su regazo y nos hacía la bendición pero no únicamente ya mi mía sino el mishe verá él bendecía primero a su mujer mi madre y luego a cada uno de sus ellos con el mishe verá y la lechuga y la miel eso era el principio de la noche de mimona no 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 aunque así no no qué bonito porque no Y yo lo que siempre me preguntaba cuando yo era pequeño era, ¿cómo si todo el mundo sale a la calle, a la casa de uno, a la casa de otro? ¿Cómo es que la gente se encuentra? Normalmente debíamos llegar y no hay nadie en casa porque el otro se fue a la casa del vecino. Y el milagro de la noche de mimón es que siempre había alguien y siempre se encontraba. Bueno, pues dejaban a uno que se quedara esperando y los otros se iban de casa en casa y cuando se encontraba uno se iba al otro. Mi padre, mi padre primero hacía la verajá a mi madre y luego a todos vosotros y luego se quedaban unos momentitos, dejaban uno de mis hermanos o yo a veces se iba. Se iba, eso. Sí, era una noche. ¿Qué costumbre tenemos? Se cantaba, se cantaba. Mi abuela le gustaba cantar, esta raje lastimosa, esta raje lastimosa y se reían y se reían con esa canción. Una demanda que tengo, tú dijiste, se dice mimona o mimuna, según, ah, ma, también tenemos sentido en algunos lugares timimona. ¿Es una deformación o es una costumbre de un otro lado? Ok, en Tetuán se dice timimona y un investigador topó que hay una ciudad que se llamó Timimón y hoy está en Sudán, parece en Sudán. Y ahí había una comunidad muy grande judía y los echaron de ahí en 1500, los echaron de ahí y ellos se fueron y se afincaron en Tafililat, en el sud de Marruecos. Y ellos, hasta ahora, ellos cuando dicen Bashaná Baal Yerushalayim, en el año que viene en Jerusalén, ellos aumentan Bashaná Baal en Timimona. Es muy interesante esto, ¿no? Sí, ama, puede ser alguno, alguno tomó el nombre como es semejante a mimuna o a mimona, puede ser alguno confundió para decir al escapamiento de Pesach, Timimona al lugar de mimona. Nos estás demostrando cuál o Marcelo, ah, ahí está, Timimón. Ah, gracias Marcelo, gracias. Es curioso esto, mira, igualmente, como Timimón se fueron a Tafililat, que es en el sud, y de ahí viene el nombre al norte. Pero mira también cómo Terit es una palabra árabe, así se llama, Terit. Pero en el norte, que hablan español, Jaquetía dicen Terit, pero en el sud, que ya se los perdió el español, lo llaman Mufleta. Yo escribí sobre eso una búsqueda, ahí está en el portal, cómo vino esa palabra. Porque hay, en el sud de Italia, hay un sanduichito redondo, y ellos lo rellenan con el gestor de ellos, con de ellos, queso y lo que ponen, cerdo. Y ellos lo llaman Mufleta, se llama Mufleta. Ah, muy parecido, claro. Y ahora, pero en español, Mufleta son también estos, ¿no? Que son hinchaditos. Sí, aquí, aquí usamos en nuestro español, Mufletes. Mufletes, se llama Mufleta. Y así, y en la lengua provenzal antigua, Mufleta, Mufletes, eran unos guantes redondos de piel. De Mufle, en francés. Sí, Mufleta, todavía. Así, por eso, que el pensamiento es que Mufleta quizás llegó con los expulsados de España a Marruecos y se quedó la palabra al sud. ¿Quién sabe? Hay tantas teorías que no se pueden. Bueno, hay que escoger una que nos place y hacer las Mufletas que son muy sabrosas. ¿Las haces tú? No, yo no hago. En mi casa no se hacía mimuna. Nosotros veníamos de Estambul y no teníamos, se comía con harina y a mano no se hacía villitas ni cosas, ni mesas tan hermosas. Me lo han pedido los de Alcabos veinte, veinticinco años que esto existía. No tenía conocido que sea. Yo veo que hay muchos chats, pero no sé si lo voy a ver. Ahora vamos a meldar a uno a uno, si quieres. Algunos demandan y otros son los saludos. Vamos a empezar desde temprano. Miriam Sherman, que nos dice buenos días y buena semana. Nunca me voy a olvidar de mi primera mimuna, cosa que no tuve sentido en mi chiquet. Gracias a Alicia por empezarnos más y como siempre hemos dado saludos a Marcelo y a mí por los encontros. Rachel dice, Rachel Amado Bornik, dice saludos. En Dallas tenemos el eclipse total a mañana. Ah, porque estábamos hablando en este punto de las cosas que estaban aconteciendo meteorológicas. Bueno, el día del eclipse es un día siempre muy enigmático, ¿no? No sabemos si bueno o malo, pero hay de tener cudio estos días, al parecer. Brian Kirchner, que nos dice, la mayor página de Jaquetía, no hay cola de voces de Jaquetía. Gracias, Brian. ¿A dónde está el eclipse? Yo pienso igual que él, porque cuando tengo una demanda sobre cosas de Marocco, costumbres judeas, siempre me voy a buscar ahí a ver qué puedo responder a las demandas. Muchas gracias. ¿Se meten ahora tantos? No sé cómo. ¿Cómo pasas? Bueno, bueno, está muy hermoso. Sí, está bien. Adrián Toro Quinteros de Colombia nos dice shalom a todos. Un buen día de aljad que tengamos. Nisi Mashkenazi dice un abrazo fuerte a todos de Israel, Daisy de New York, Mose manda, si podíamos escribir la bendición que se dice. Ah, sí, Ter Bajut y Sadu, ¿a dónde? En el chat, si puedes escribir, te sale, yo entre mientras continúo a meldar, si puedes escribir, mete el chat. No, después de Rachel Bortnick, espera. No, no importa, puedes escribir a todos a la fin del chat. Ah, bueno. Escríbelo a todos en el lugar que dice a todos. Sí. Estela Garber dice, hola Liliana, Marcelo y Alicia, qué hermosura divulgar la noche de mi mona que desde Tanger la fiesto hace muchos años y en la viso ambedí y preparé esta hermosa mesa. Para muchos años que la fiestemos con paz, salud y alegría, aménme, aménme, amén, Estela. Y que continúe esta mesa tan hermosa de mi mona para la comunidad también. Andrea Muafra, shalom a todos desde Buenos Aires, Argentina. También Renata dice, saludos de San Pablo en Brasil. Es Renata, perdón, perdón, Renata es la Renata Simón. Es la que amostramos de mesa. Es la mesa, sí, sí, es la mesa de su hija. Bravo. Venido en buena hora, Renata. Qué bien, qué bien que estás aquí. Bárbara Estela, saludos desde México. Rachel nos dice, ni Rachel Amado Bornig. Yo digo Rachel, para mí parece que la única Rachel que existe en el mundo es Amado Bornig. Me olvido de decir Amado Bornig. Rachel la muestra. Dice, ni en Turquía, hasta las cabas décadas, los musulmanos no entraban en casas judías. Menos el Shabbat, cuando llamábamos a una para que echaran la lumbre. Solo este modo de momento de entraba un musulmano en casa de judío. Bully Hassan, que le demandó cuál era el tarbush. Ya le respondí yo que el tarbush es el fes que llamamos. Rachel dice, Rachel Amado Bornig, Izmir es la sola ciudad otomana turca donde se fiestó y de ahí se fiesta lo que llamas Hamera o la salida de Pesach. Ah, mira. No es tan elaborada de la mimona marocana, más se reúnen las familias para una buena comida con pan. Con pan. Aquí tienes una costumbre más para meter adentro de las que llamamos. Ya lo voy a meter. En Turquía también, muy bonito. Le van a Galanti, dice Shalom a todos. Interesante este encuentro. Saludos de Jolón en Israel. Y Renata, que nos dice, maravillosas mesas. Rachel Amado Bornig, que demanda, ¿La lechuga es por Maror durante la agada del ceder andemosotros? ¿Y en Marocco es encina? Bueno, en el ceder de Pesach es Maror también, pero para la mimona se pone miel en la lechuga y es dulce. Bien. Betty Estrada, que nos manda saludos de México. Adrián, que dice, moncho laboro, mucha fuerza y cabeza es menester tener para hacer todas estas mesas. Rachel Amado Bornig, que nos dice, mufletas en Izmir es mulupitas. Muchas cosas, Rachel me dice, que en Izmir son como de vosotros, que ellos también tienen el acento en la última... En la talcaba de sílaba. Ellos también dicen árboles, como vosotros, y no árboles. ¡Interesante! Bueno, tenemos el mismo manadero. Sílvia Aljadev dice, shalom a todos, qué hermosa mesa, todo debe de ser muy, muy bueno. Seguro que sí. Tenemos de Facebook y YouTube, Lalo Tregar y Everardo Treviño Garza. Saludos desde Monterrey, México. Y también Ticuel Ben Simón había este apellido en Iquitos, Perú, también descendientes de judíos marocanos. Muy bien. Y Rachel Amado Bornig, que nos dice, nosotros hacemos las visitas a casas de parientes, vecinos y amigos que hacen en los primos dos días de Pesach. María José Cohen, en Encontro, soy descendiente de Tangerinos. Bueno, saludos a todos desde Buenos Aires. Rosa Pereira, gracias desde Uruguay. Aprendí mucho sobre el festejo marroquí. Buen Pesach para todos. Amén. Gracias. Y Rachel Amado Bornig también nos dice, también en Izmir se metían hierbas en la casa a la salida de Pesach. Ah, aquí está. Y te manda felicitaciones, querida Alicia, por esta maravillosa presentación. Y vosotros también. Y Miriam, nos ayusta con la cabal, Alicia. Gracias, muchas gracias. Qué bien. Gloria Aschel dice, gracias Liliana y Marcelo y Alicia por este encontro tan rico. Alicia, vamos a preguntarte una presentación como la misma, rica, abierta, con mucho para gustar y celebrar. Y esto todo antes de Pascua. Quiere decir, como es antes de Pascua, ya podéis preguntar y vosotros una mesa semellante a la que Alicia contó, ¿marocanos o no marocanos para la salida de Pascua? Sí, es que nosotros le aprontamos todos esos dulces durante la Pascua porque es caché todavía. Solo la mofleta y el couscousú se hacen luego, después. Claro, seguro, porque en las casas. Y tenés de ir a demandar a un vecino por harina para las mofletas porque ¿quién tiene? No, ningunos no tenemos harina en estos días en la casa. Te diré una vez. Algunos venden el hametz a los vecinos, a los vecinos, ¿no? Yudeos. Puede ser tomar otro una vez. Mira lo que me contó mi amiga Felisa Benak de Tangier, que ellos lo vendieron, hicieron la mofleta antes y lo vendieron, Zama, lo vendieron, pero cuando se lo devolvió tenía hormigas. Y wow, wow. Ahora el suegro que era muy religioso, dijo, este es el, para hacerlo antes, que Encina no debe de ser. No debes de hacerlo. Yo te he comentado en algún artículo que también las villinas musulmanas en algunos lugares hacían la, a la salida de Pesach, hacían las mofletas en la puerta de las casas de los judíos para que la tuvieran pronta. Sí, lo vendían. Sí, lo vendían. Pero nadie se entraba a la casa. Nadie se entraba. No, no, hacían en la calle, en la calle. Sí, lo marcaban de la calle, sí. 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 Bueno. Bully Hassan, que nos dice, tengo visto esta fiesta. Muchas gracias por la explicación tan clara. Desde Netanya en Israel. Sara Shriver, dice, muchas gracias por esta hermosa e interesante presentación. Una escribió, las hormigas fueron un castigo, ¿verdad? Y verdad, verdad, por hacerlo, como decía tú, por hacerlo de antes. Sí, muy bien, Daisy, sí. 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 Amén a esto también, querido. Gracias. Guayal Bala, que dice, qué maravillosas explicaciones nos da Alicia, Kola, Kabod, y los dos turcos que vivían en el Marocco. No teníamos esta costumbre. Unos de ellos fueron un poco celosos de ver estas alegrías de la mimona de los judíos, que parecía venir de un otro mundo. Shalom a todos desde París. Ah, bonito. Muy bonito, gracias. Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, pero la verdad que chapó para ti y Marcelo por hacer esto, por hacer estos encontros. Nos queremos empezar y que todos puedan partellar costumbres de unos y otros lugares, porque hoy con la globalización, si te place una costumbre, si es judía y tú sos judío y quieres cumplir y hacer este otro modo, siempre para celebrar es buena cosa, a besarse de otras cosas buenas y de alegría, de partellar estas costumbres. A nosotros nos place muy mucho. Dice Stella Garber, también arrobando a Guayal Bala, mi madre decía que en Turquía no se fiestaba a mimona. Amá, yo le decía que estamos en Marocco y yo quería invitar a mis amigos y ella hacía los dulces, borecas, pan de España y metía en la mesa con todo lo bueno. Dice Bully Hassan, mi esfuegro vino de Alepo y teníamos fiesta al terminar Pesach, parecido a esto. Stella Garber que dice, gracias Alicia, con la cabot. Tenemos mensajes de Facebook y de YouTube. Zamir Matute, saludos, merci por el encontro. Silvana Vivas, qué encuentro interesante y dulce. Manuel Galvez, shalom a todos. A Manuel lo vamos a tener pronto para presentar su libro sobre el ladino que él escribió sobre el judeo español, en judeo español. Merci por estar aquí, Manuel. Y qué más tenemos. Ah, sí, Alicia, perdón, Rachel, amado, que me corrige. No sé si a mí o a lo escrito. Claro, también pegan plantas en las paredes, demanda Clara, para mi muna. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Y el de al cabo, merci mucho, Alicia, por su presentación erudita y maravillosa, dice Daisy Braverman de New York. Y a esto también me aúno yo y me parece que todos los que estamos aquí. Merci, merci mucho, querida Alicia. No sé si quieres ajustar alguna cosa más a la fin o saludes o repostas a todos. Primero, gracias a todos que están aquí y gracias por los comentarios tan hermosos. Y muchas gracias, primeramente, a Liliana y Marcelo, que siguen. Este es el 169. Liliana, ajatadiremos, ajatá los 500, porque ya pasatis el 120. Bueno, ajatá los 500. Ok, sanos y buenos a todos. Y gracias. Queremos continuar y más y más todo lo que podemos. Amar, no somos, Marcelo y yo somos el instrumento. Amar vosotros, los balaballes de cada una de las tres instituciones que hacen la parte del encuentro de Alhazón, la riqueza muestra, porque nos traen convidados, musafires, sujetos tan interesantes cada semana que tenemos nada más que reengraciarnos a vosotros, a ti el día de hoy, a todos los que van a venir y los que ya hicieron. Los balaballes son la riqueza muestra. Bueno, sanos y buenos todos y convienmos entre la semana. Amén. Seguro, seguro. Vamos a entonces escapar, vamos a presentar lo que vamos a tener. Justamente, el Haden Vinien, vamos a tener al doctor Eliezer Papo, que nos va a contar sobre Pesach, la Pascua de las Enseñas, ya para aparellarnos para la semana siguiente, que nos va a venir la fiesta. Ancina, que a estar atento para empezarse o conocer más cosas sobre el Pesach, la Pascua. Bien. Si quieres ver este programa de nuevo para tomar nota, ¿cuál hay que hacer en limuna? Y también otros programas que ya pasaron, puedes entrar en youtube.com.vara.sfarad o en sfarad.com.vara.tv y vaya a encontrar todos los filmos de todos los 169 programas de encontros de Alejandro. Si quieres darnos un ayudo, un dono, una colaboración, puedes entrar en sfarad.com.vara.encontros y también nos da un ayudo si haces en youtube.com.vara.sfarad.meplace, me gusta, like. Si partellas con otros los filmicos y si vos enregistras en el canal, todo esto nos viene bueno para difusar más y más a otros la querida y adorada Muestra Cultura Sefarad. Y ahora sí, buenas semanas del Dios, paz para todo el mundo, ama en especial para Israel, que tornen los aferrados con vida, por favor, y que haya paz con los vecinos, como dijo Alicia al empecillo. A todos vosotros, besicos, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro encuentro de Alejandro. Siempre es un placer ver vosotros. No te amo todo el tiempo, que te quiero dar. Gracias, gracias. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Gracias. Gracias. Gracias.